Hola como estáis soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de LoStar gente Y en este caso vamos a echar un vistazo al sistema de cartas del juego Veremos el paquete de cartas limitado que viene incluido dentro del paquete de fundador de platino Cual es la función de estas cartas y las mejoras que nos otorgan dentro del juego Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go Bueno gente, antes de pasar a ver el conjunto, el set que nos viene de regalo con ese paquete de fundador de platino Considero que es muchísimo más importante pasar a explicar un poco por encima como es la mecánica del sistema de cartas dentro del juego Esto que tenemos a la izquierda serán las cartas que tenemos encendidas que vamos desbloqueando Cartas que podemos conseguir de diversas formas, tanto recompensas en la historia como recompensas de misiones Intercambiando currency dentro del juego Cartas también que podremos conseguir de drop en algunas situaciones En definitiva tenemos muchas formas de conseguir estas cartas, ¿vale? ¿Y qué hacen las cartas? Vamos a volver aquí arriba Si os dais cuenta están agrupadas como en conjuntos, como en set Pues estas tienen por ejemplo 6, estas tienen 3 Y si nos ponemos aquí donde la lupa nos dice el efecto de las cartas, ¿vale? Una vez que las tenemos equipadas en lo que sería nuestro mazo, ¿vale? El conjunto activo Equipamos dos cartas de estas, nos aumenta la resistencia mágica elemental en un 5% Para equiparlas simplemente hacemos clic derecho Y se activaría el efecto de dos cartas de este grupo, ¿de acuerdo? Evidentemente si tenemos un efecto que se activa con más cartas Pues también lo podríamos activar metiendo cuatro cartas Y se apila al efecto anterior, importante Evidentemente si tenemos seis cartas del mismo set Tenemos la opción de activar el set completo, ¿vale? En el caso de que nos dé un efecto del cual nos queremos beneficiar O podríamos mezclarlo con otro conjunto, ¿vale? Que en este caso también nos da un efecto beneficioso Cuando hemos metido dos cartas En ocasiones, dependiendo del contenido que estemos haciendo Pues nos interesará equiparnos unas cartas u otras Pues por ejemplo, si queremos apilar beneficios más enfocados a DPS O si queremos stackear resistencias elementales contra cierto tipo Una vez que tenemos el conjunto, lo podemos guardar, ¿vale? Y ocuparíamos uno de los slots que tenemos aquí de mazos de cartas Esto es bastante útil, ya que si de forma predeterminada Utilizamos una cantidad de conjuntos en concreto Nos permite intercambiar entre uno y otro simplemente con un clic Sin tener que ir buscando las cartas Además, ¿vale? De estos efectos que nos da de base Como hemos estado viendo Nos dice, si seguimos bajando después de 6 cartas Que con un nivel general de 12 o más Nos daría elemental attack más 4% de forma adicional Y con un nivel general de 30 Nos daría elemental attack más 10%, ¿vale? Efectos adicionales que podemos conseguir subiendo de nivel las cartas Los niveles de las cartas, ¿vale? Nos vienen indicados en la parte inferior de la misma Y ahora a continuación vamos a echarle un vistazo a cómo se suben de nivel las cartas Pero, pero, los beneficios que nos otorgan estas cartas No terminan aquí, ¿de acuerdo? Ya hemos visto que tenemos diferentes conjuntos Tenemos diferentes beneficios que nos dan Por colocar estos conjuntos en nuestro mazo activo Y que además tenemos los beneficios de subir de nivel las cartas Pero además, si nos vamos a la zona de colección Tenemos diferentes colecciones que a medida que vamos completando, ¿vale? Nos darán unos efectos adicionales Los cuales vamos a stackear de forma pasiva Quiere decir que estos son independientes a los conjuntos activos, ¿vale? A los mazos activos que hemos visto anteriormente Simplemente por ir completando estas colecciones Estos efectos, ¿vale? Se vendrían a nuestra pila de efectos de colección Y pasarían a sumar estos beneficios Estas estadísticas a nuestros personajes Otra herramienta útil que tenemos Es que podemos filtrar el nombre de las cartas Para saber en cuántas colecciones, ¿no? Está involucrado, por así decirlo En este caso, pues, he seleccionado a man Y si os dais cuenta, pues, forma parte de un montonazo de colecciones Las cuales, si conseguimos completar Nos van a sumar estas estadísticas a la pila de efectos pasivos, ¿vale? Que nos van a aumentar Y al igual que ocurría con los mazos activos Aparte de este efecto que nos da por completar la colección Si tenemos un nivel mayor También nos va a dar un efecto añadido, ¿vale? Nivel 6 total, nivel 12, nivel 15 Que sería el máximo Ya que serían los 5 niveles que nos permiten por carta Bien, ¿cómo subimos de nivel una carta? Aquí se complica la cosa Ya es difícil ampliar la colección Pero más difícil, aún si cabe, es subirlas de nivel Para saber si podemos subir de nivel una carta Tenemos que fijarnos en que tengamos copias adicionales de la carta en cuestión, ¿vale? Seleccionamos, por ejemplo, esta Vamos a gastar upgrade points, ¿vale? Que serían puntos para mejorar, para subir esta carta En este caso nos gastaría 19.000 puntos ¿Cómo sabemos cuántos puntos tenemos de experiencia? Los vamos stackeando aquí arriba, gente Dentro del juego existen cartas de experiencia Que cuando las gastamos, ¿vale? Las utilizamos Nos suma esa experiencia de cartas a esta pila, ¿vale? De upgrade points Y estos son los puntos que podemos utilizar para upgradear las cartas Una vez que le damos a crecer, a mejorar esta carta Nos pedirá una copia adicional, ¿vale? Para subirla a nivel 1 Al nivel 2 nos pedirá dos copias Al nivel 3 nos pedirá tres copias adicionales Y así sucesivamente necesitaremos más copias Hasta llevar esta carta al nivel máximo Siempre nos irá gastando más upgrade points Siempre nos irá gastando más platita Así que bastantes recursos que se nos van a ir En el tema de la mejora de cartas Pero tener en cuenta que tanto las estadísticas de mazo activo Que son muy interesantes muchas de ellas Como las de colección que siempre vamos a tener activas Son stats adicionales que nos van a venir muy bien Comentado esto por encima, gente Ya hemos visto un poco cómo funcionan las cartas Ya hemos visto los diferentes efectos que tenemos, ¿no? Resistencias elementales a varios tipos En este caso si la subimos, por ejemplo, la de guardianes Que tengo marcada aquí a ese nivel 12 Nos daría un 4% de crítico Bastante interesante Vamos a comparar entre varios tipos Para que veáis todos los efectos que tenemos dentro del juego Este sería resistencia a oscuridad, ¿vale? Además, si subimos de nivel esas cartas Hasta un nivel 12 general Nos daría un 7% de crítico, ¿vale? A nuestro personaje muy goloso Aquí, por ejemplo, las de piratas Tenemos que si subimos de nivel Tenemos ese 4% de ataque speed 10% de ataque speed extra También muy interesante Así que vamos a echar un vistazo Al set de cartas que nos viene de regalo Con el paquete de fundador de platino Para ello nos venimos a la parte inferior Y sería tal que este, gente Good story, ¿de acuerdo? Estas serían las cartas Que nos vienen de regalo Con el paquete de fundador de platino Y la verdad que mucha gente se está preguntando Si realmente, pues, este conjunto de cartas Va a dar ventaja Lo podríamos llamar como un pay to win Un pay to pass Respecto a la gente que no adquiera Este conjunto de cartas Entre otras muchas cosas, ¿no? Que trae el paquete de platino Pues bien, salimos de dudas rápidamente Aquí vemos que teniendo dos cartas Nos da un 2% de resistencia mágica elemental Con 4 otro 2% Y con 6 otro 2% En realidad, un efecto bastante bajo Una bonificación muy limitada Muy ínfima En comparación a otros efectos A otros conjuntos de cartas Que podemos conseguir dentro del juego Por lo que la adquisición, ¿vale? De este paquete de cartas Y es uno de los motivos Por los que algunos de vosotros Estabais apuntando Por ese paquete de platino Sería meramente coleccionable ¿Vale? Por desbloquear este conjunto de cartas Para nuestra colección A modo de desbloqueo Además, si nos venimos a la zona de colección ¿Vale? Ya me he tomado la molestia De ir buscando todos los personajes Uno por uno Y no forman parte De ninguna de las colecciones Así que No os preocupéis Porque no vamos a perder Ningún efecto adicional Por renunciar A ese conjunto de cartas Exclusivo, ¿vale? Que podemos conseguir Con el paquete de fundador De platino Únicamente con el paquete De fundador de platino Importante La verdad que es algo Que ha sentado bastante bien ¿No? Que de esta bonificación O estos efectos Bastante bajitos Mucho mejor Que fuese un conjunto De cartas Mucho más poderoso Y diese bastante ventaja Por encima de jugadores Pues que no han podido Permitirse este paquete De platino Sin ninguna duda Gente, ya lo he mencionado Muchas veces En definitiva Yo creo que el paquete platino Que tenemos para la versión europea Y norteamericana Está muy bien Como edición coleccionista Está muy bien Para aquel Que quiera desbloquear Todas las cosas Que vienen de forma exclusiva En este paquete Pero ya veis Que vamos viendo Los objetos Que incluye uno a uno Y tampoco Es que dé ventajas Por encima del resto De jugadores Yo por ejemplo Ya lo he comentado En muchas ocasiones Sin ninguna duda Los paquetes más worth En estos momentos Me parecen El paquete de bronce Si tenéis unos recursos limitados Y no os podéis permitir pagar más O si queréis gastar un poquito más Sin ninguna duda ¿Vale? En cuanto a precios Recompensas Que trae el paquete de oro En fin gente Este rápido vistazo Al sistema de cartas La verdad que Espero que os haya sido Utilidad el vídeo Que os haya servido Que os haya gustado Si es así No olvidéis dejar Como siempre Vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Lost Ark Cualquier otra cosita Que queréis comentar Como siempre Podéis hacerlo aquí abajo En la cajita de comentarios O a través de mi twitter Arroba Yugo Games Ya sabéis que estoy Todos los días Streameando Lost Ark También En mi canal de Twitch Yugo con 3 y Barra baja tv Así que cualquier duda Que os pueda surgir O simplemente Si queréis comentar Cosas relacionadas Con el juego O compartir un ratete Con la gente Que está todos los días Por aquí Os invito a que os paséis Que seguro que echáis Unos ratos muy agradables Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós